Hola amigos los canarios, mira como va bajando el pared, hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre por mirar porque ya enseña mirar que han entrado esto aquí y vendido a Madrid, mirad y me santo a mí los paritos estos mirad, mirad que marfiles, mirad estos son rojitos la blanca y os quería enseñar esto porque mi nueva gama por estos marfilitos de aquí, mirad, estos de aquí, estos marfiles de aquí pues me encantan mucho y cual voy a criar por rojos marfiles, no a la blanca, rojos marfiles, mirad que espaditos que me gustan mucho como son la verdad, no voy a decir estos son los rojos a la blanca, pero voy a empezar a criar rojos marfiles, de donde va a empezar la línea, voy a sacarlo de mi rojo a la blanca, que lo voy a pigmentar, obviamente de mi rojo a la blanca, mirad que españolito, mirad que belleza, mirad que pequeño, al lado de los canarios, que pequeñito calidad, bueno aquí, gracias a Dios, mirad, nos vamos el fin de semana, tanto los paros con agua, con comida, de los rojos a la blanca, que hay aquí, más los rojos marfiles, que hay alguno por aquí, que me la voy a quedar ya, voy a empezar a criar rojos marfiles a ver si en un año puedo coger premio, vale, os lo vuelvo a decir, ¿cómo voy a criarlo? con los rojos a la blanca que yo tengo, la hembra voy a empezar a darle pigmento, a la hembra, a darle pigmento ya, vale, voy a coger algunos machos también y voy a darle pigmento, a ver si me salen marfiles de un golpe, vale, y voy a crear mi nueva gama, me ha dado el gusanillo, que en el hueco de las 15 aulas, que tengo allí en el fondo, para que no cinto así, que todos los paros los voy a dejar allí, a mí me gustan estos paritos, de estos marfiles, estos están vendidos para Madrid, por cierto, vendido Málaga, de aquí no viene nada, estos no están vendidos, vendido Málaga, vendido Madrid, lo veis, aquí vamos a ir grabando, porque más o menos sale la reserva, más toda la reserva que sale hoy, me sale en estos días, y voy a apostar por unos paros así, voy a apostar por unos, voy a apostar por unos, voy a empezar, aquí, en el aviario, que ya lo voy a ver, que si no pasa nada, la semana que viene, tengo completamente acabado, voy a ponerle ya la cocina, y voy a terminar todo, y aquí vamos, seguimos con la tienda El Canario, que hoy es sábado, si no está aquí, 50 clientes llenos, y lo digo de verdad, con todo, tenemos aquí aulas, estamos ordenando, teniendo aquí de todo, mirad, de todo aquí, todas las aulas, todos los transportines, mirad estos bajos en que ha pegado ya el palet, pero bajón, lo veo, no, de todo, y vamos tirando, creciendo, poquito a poco, gracias por vuestra confianza, una de las mejores tiendas ahora mismo, no porque sea mía, porque lo considero, me llevo, soy muy bueno, buen tío, eh, y qué os parece mi nueva gama, la verdad, qué os parece la nueva gama, esta es la que me ha dado la chispita, pues todo venía abajo, os lo voy a decir la verdad, con lo de los niños y con todo, he tomado la chispita, me ha dado un poco de light, y voy a empezar a criar los rojos, los rojos marfiles, yo crié el rojo marfiles, y obviamente nada blanco, pero en rojo normal, que me dé el gusanillo, voy a empezar y voy a meterle caña, y a tirar para adelante, para que lo sepáis, pues bueno, esto vamos a poner el sistema automático de papel, que los voy a flipar, voy a ver lo que es un módulo guay, eh, y guay es guay, todo es un módulo, veréis, ahí está los sistemas, ya lo veréis, que ya bueno, que me estoy hablando, ya os explicaré cómo va, los módulos, y aquí vamos, vamos tirando, espero que me digáis, estoy muy contento, eh, con la decisión que tenía de criar marfiles en rojo, muy contento, es algo que nunca ha hecho, que para mí creo que es mucho más fácil que los rojos a la blanca, porque este tiene un desperdicio que no vea, y vamos a empezar y vamos a tirar para adelante, y a, y a evolucionar, pues espero que os guste el vídeo, mil millones de gracias, gracias por estar aquí, y ya está, bueno, ya sabe, vendido en Madrid, ya la enviará, y el de me la estoy esperando que venga para que lo recoba, mil millones de gracias, gracias por estar ahí, hasta otra amigo de los canarios, hasta otra mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, ¡Hasta la próxima!